It's a sexual moment Y somos medio friends Tú crees que me conoces Pero no también It's a sexual moment We can feel emotions Hoy en noche de amor es tú y yo Bailamos bien Y si bailamos bien Y nos movemos bien Y nos llevamos bien Capaz cogemos bien, baby Y si bailamos bien Y nos movemos bien Y nos llevamos bien Seguro que cogemos bien Y si nos perdemos entre la gente Nos metemos mano y todo de repente Espero que no suene imprudente Pero si me clavas besos Yo te clavo dientes Te voy a hacer decir que tú me gustas Tengo miedo porque no me asustas Nos amamos una noche Y esa noche le metemos la intensidad, baby It's a sexual moment Y somos medio friends Tú crees que me conoces Pero no también It's a sexual moment We can feel emotions Hoy en noche de amor es tú y yo Bailamos bien Y si bailamos bien Y nos movemos bien Y nos movemos bien Y nos llevamos bien Capaz cogemos bien, baby Y si bailamos bien Y nos movemos bien Y nos llevamos bien Seguro que cogemos bien Y nos movemos bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!